Hey chicos, hola, ¿cómo están? En esta ocasión video rápido, ya agregaron el DLC, el paquete gratuito, señalado, función de avance automático, texto función de la 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 la, ahora el malvado mira aparecerá en el juego, aviso, debes avanzar en el evento del enemigo malvado para pelear contra él, la última actualización en el día de compras dentro del juego, ok, eso es lo que les decía de las compras dentro de Kakarot, ya saben, antes de comenzar, mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la cámara y seguir ver Instagram, ok, vamos a revisar en conjunto lo que sería este parche, vamos a checar qué es lo que tiene, aquí está, aquí está, aquí está, este Dragon Ball Kart War es un juego de cartas en línea de lucha a los oponentes, son las cartas personales de colección de cartas, shalala, 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 se puede acceder a la pantalla de título desde una máquina de cartas en juego principal, máquinas de cartas, se puede encontrar varias, shalala, 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 puedes obtener juegos Dragon Ball Kart War de colección, cartas avanzadas, shalala, ok, sobrecitos, vamos a ver, qué es lo que trae la 1.30, no sé qué hay, no estoy escuchando nada del juego, entonces déjenme pongo audífonos, estaba emocionado, ahora sí ya escucho ya lo que usted, uh, mis audífonos se trabaron al parecer, entonces no le puedo bajar, ok, iniciar partida así de a loco, el servidor está en mantenimiento, jajajaja, ok, me esperaba algo así, pero bueno, al menos el video sirve de anuncio, yo quería, ya estaba acá listo, ya está, puse mi control a cargar y todas esas cosas, más separado, más, ok, hay que esperar, sí, hay que esperar a que esté el servidor, entonces no vamos a poder revisar todo, quiero ver eso de Mira y Towa que están, bueno, Mira nada más decía, ¿verdad? Ok, mañana checamos Dragon Cards, jajajaja, ya saben, dos videos rápidos chicos, son de anuncio, noticias, eso ya no lo venían diciendo acá, a ver, en lo que inicia el juego y esas cosas de Mira, Towa y eso, vamos a darle continuar, y vamos a seleccionar, este es mi automático, ok, sí, 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 carga, ahorita lo borro, ¿no? sin querer, ok, a ver, historias de actualizaciones, añadimos Dragon Ball Cast Warriors, añadimos la función de avance automático, ok, ya han ayudado notificaciones de bloqueo de árbol de habilidades de superataques, he enseñado notificaciones para los bloqueos de la historia secundaria, no sé, eso quizás es para las personas que acaban de empezar a jugar, porque yo ya no las necesito, pero bueno, mejora notificaciones de subida de nivel, añadimos al mamá de vivir, ajustamos animación de superataques, Kamehameha, adiós, mejora la realización de la pantalla de título para que notifiquen a los jugadores sobre el contenido disponible, realizamos otros ajustes, bueno, árbol, aquí está lo del árbol de habilidades, vamos a checarlo, pues esto sí nos los deja, a ver personajes, este árbol de habilidades de superataque, pues no han agregado nada, o bueno, no leí bien, o no sé qué onda con esto, a ver, ya tiene mucho que no he escuchado Dragon Ball, que era hasta siento raro, ya me acostumbré al Genshin, ok, y me pregunto yo, dónde, dónde estará, mira, no, eso hay que buscarlo, para ver si es un jefecillo por ahí, no se agregó nada de esto, 1342, ok, es que me imaginé, no, no sé, cómo se abría el mapa, hay que ver, ir al mapa del mundo, ok, debe de haber una opción, tengo que, me imagino que tengo que vencer a todos los villanos, y después me saldrá, mira, no, es lo que quiero pensar, pero bueno, creo que eso ya lo haremos, ya lo haré con más tranquilidad ahorita, mañana, o no sé, eso es lo que hay, ya está la actualización disponible, no dice que, que agregan todavía nada del DLC, eso queda, entonces, a expectativas, chicos, ya checaremos, ya estamos al pendiente, entonces, creo que de momento, pues, no hay mucho más que agregar, ya saben, mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana, y seguirme en Instagram, chau, 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 chau. Los guárdenes del universo, al triunfar el mal, sin dudar los salen a combatir por un mundo ideal, caballeros del zodiaco, cuando lanzan sus ataques, chau, chau.